Yo te escribo cartas tristes, pensando si piensas en mi Que el amor que me tuviste, nunca lo pierdas tu por mi There's a thousand miles between us, and I need you by my side And if I didn't have your letters, I'd more than likely lose my mind Te amo, te extraño a ti Con cartas tristes, vida mía, entre tus brazos estaré Por las noches tu retrato, lo tengo muy cerca de mi Aparte puedo y en mi tiempo, tú eres solo para mí Ooh, I love you, ooh, I miss you so And I'll keep writing lonely letters, until the day I'm holding you Yo te escribo cartas tristes, con toda mi alma te amaré Te necesito vida mía, mi corazón llora por ti Con cartas tristes, vida mía, entre tus brazos estaré Te necesito vida mía, entre tus brazos estaré Te necesito vida mía, entre tus brazos estaré Te necesito vida mía, entre tus brazos estaré